Bueno, la idea es poner en marcha la campaña por un millón de árboles que se está organizando a nivel nacional a través de la Fundación Club de Roma Argentina y por iniciativa de la diputada Brenda Austin de constituir un nodo aquí en Córdoba para poder colaborar con esa campaña nacional y que lo venimos trabajando desde mucho antes, digamos, de que sucedieran, por ejemplo, todos estos incendios, esto lo venimos conversando a principio de año, se venían teniendo reuniones y bueno, ahí se incluyó también a la red de reservas naturales privadas, nuestra facultad, la diputada Brenda Austin y el Club de Roma Argentina, somos las cuatro instituciones que en el día de hoy suscribimos el acuerdo para constituir este nodo en donde cada una de estas organizaciones será la responsable de coordinar a nivel provincial con los municipios, con las diferentes organizaciones sociales, las diferentes redes de viveros y con los programas de compromiso social estudiantil en el caso de la Universidad Nacional de Córdoba que a través de nuestra facultad vamos a convocar para cuando tengamos ya los plantines y podamos ir a forestar, bueno, hacer esas forestaciones con la comunidad que es un poco lo que buscábamos en este afán de tener un programa nacional de reforestación, de cumplir con ese rol con el ambiente y de poder colaborar, como te decía, con una remediación en este caso luego de los incendios sucedidos en la provincia de Córdoba. Bueno, nuestra idea en el nodo es que durante un año se haga la forestación de un millón de árboles, Córdoba es uno de los actores en todo el país para este objetivo, nuestra facultad tiene una capacidad instalada que es nuestro vivero de germoplasma de especies nativas que está inscrita en INASE y que a su vez vamos a ayudar a capacitar y a que la gente nos ayude a cosechar semillas en estas ecoregiones cordobesas. Por otro lado, con compromiso social estudiantil y prácticas de estudiantes, hacemos los plantines, bueno, y la idea es ver cómo podemos colaborar o con semillas o con algunos plantines a este programa de un millón de árboles, pero que además se van a sumar, como te decía, los viveros municipales, hay muchos municipios que se están adhiriendo, hay muchas organizaciones que se están adhiriendo y hay muchos viveros que se están adhiriendo. Así que entre todos, ese es un poco el concepto de trabajar este tema y de sobre todas las cuestiones hacer una campaña de concientización en el cuidado del medio ambiente, en la concientización del cuidado del arbolado y también en la capacitación para que la sociedad colabore con el tema de la reforestación, pero con los conocimientos adecuados para que lo que se haga sea realmente efectivo y no entorpezcamos la remediación que necesitamos, sobre todo en Córdoba, con más de 300.000 hectáreas de incendio. Un objetivo que nos convoca, que nos agrupa, y más aún después de la situación ambiental tan crítica que vivió nuestra provincia, para avanzar en objetivos de reforestación, especialmente con nativas, que no solamente involucra el desafío de ir a plantar, sino el paso previo de la semilla al plantín, y allí creemos que el trabajo de la Facultad de Agronomía es absolutamente crucial. Hoy venimos aquí quienes estamos encarando el Nodo Córdoba, donde a través de la Semana del Árbol, que es el ente organizador de esta campaña, en mi caso como diputada nacional, se va a sumar la Facultad de Agronomía y también se va a sumar la Red de Reservas Naturales Privadas, un actor que creemos que es clave, que se dedica a la conservación voluntaria de la naturaleza en nuestras sierras, en Argentina en general, pero en particular en Córdoba, para la recolección de semillas de nativas. Así que, bueno, esperamos que esta sinergia que vamos a construir fortalezca el objetivo que nos hemos planteado y nos permita seguir sumando actores, instituciones, voluntarios, personas que se quieran comprometer efectivamente con el cuidado del ambiente.